Muy buenas noches, Diana Verónica, a todos los televidentes de Canal 33, un gusto. Gracias, Carlos. ¿En qué sentido va esta demanda? Entendemos, y si no nos lo corrige, que por la entrada en vigencia de la ley de emergencia se suspendieron los plazos para poder acceder a través de las oficinas de información pública desde las diferentes instituciones del Estado a información precisamente sobre diferentes tópicos. Entiendo que no hay acceso y que además, obviamente, no se cumplen plazos. Así es. Desde la entrada en vigencia del Decreto 593, que fue modificado el 20 de marzo por el Decreto 599, en este se estableció la suspensión general de todos los procedimientos administrativos y también los judiciales, a excepción de los procedimientos constitucionales en el marco de la pandemia. En ese sentido, para que los televidentes tengan conocimiento y a qué se refiere esto, es que se han suspendido los plazos de dos procedimientos dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública. Uno es el procedimiento de las solicitudes de acceso a la información pública que se hacen ante los entes obligados, es decir, ante la presidencia de la República, ante el Ministerio de Salud, ante la Asamblea Legislativa. Y el otro es también los procedimientos que se tramitan ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya que nosotros conocemos de las resoluciones de denegación de información de estos entes obligados. Entonces, desde la entrada en vigencia de este decreto, prácticamente suspendió materialmente el derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, ya que la ciudadanía, al interponer una solicitud de información ante estos entes, los oficiales de información lo que han estado haciendo es que les han estado prácticamente diciéndole que los plazos están suspendidos y por tanto no les han estado contestando las peticiones de información y máxime la información relacionada a la pandemia. Es por eso que el Instituto de Acceso a la Información Pública tuvo a bien, incluso desde anterior a esta interposición del amparo, solicitarle a la Asamblea Legislativa de que dejara sin efecto la suspensión de los plazos en las solicitudes de acceso a la información pública y en los procedimientos del Instituto, para que la ciudadanía se le activase de nuevo su derecho de acceso a la información y protección de datos personales. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la Asamblea, Carlos? Pues prácticamente no se tuvo ninguna contestación al respecto. Entonces, lo que se decidió por parte del Pleno fue acudir a la Sala de lo Constitucional a través del proceso de amparo de ley autoaplicativa sobre este decreto para que la Sala conozca y vea el planteamiento del Instituto de que se están vulnerando el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales y la protección que brinda el Instituto a la ciudadanía con la suspensión de los plazos. Entonces, lo que se le está pidiendo a la Sala es que le ordene a la Asamblea, en este caso, pues, que se cancelen los efectos de este decreto sobre los procedimientos de la ley y pues también se ha pedido la medida cautelar, vea urgente, de que se permita y que se regule en este decreto sobre, en este caso, pues, reactivar los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública sobre las solicitudes de acceso a la información y los procedimientos del Instituto en el marco de la pandemia. Es decir, que el Instituto de Acceso a la Información Pública continúe trabajando normalmente, ¿verdad? Indistintamente o no se apruebe una nueva prórroga del decreto. También a través de su cuenta de Twitter, Carlos, conocíamos que han hecho una recomendación de evitar la divulgación de datos personales de personas contagiadas o que incluso se encuentren en centros de contención. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido al respecto? Así es, Diana. Y también una cuestión. El Instituto, pues, ha seguido trabajando en esta época de la pandemia. Lo hemos hecho, pues, como tú dices, dando recomendaciones, incluso, pues, se ha emitido directrices y también, pues, se ha habilitado un portal donde los docentes, en este caso, los relacionados con la pandemia puedan publicar información público-oficiosa. Sobre lo que tú mencionas, sí se está dando la problemática de que se ha revelado incluso, pues, personas que están infectadas del COVID-19 y también personas que han fallecido por este mal. Y, en este caso, pues, la calidad de servidor público no le habilita a la administración poder revelar el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales tiene dos verdientes, la libertad y el control. En este control de la protección de los datos personales, permite de que estas personas que tienen nuestra información no la revelen, sino que la tengan para un fin específico. Y el fin específico no es revelar. Además, también lo que busca este derecho, y es lo que está sucediendo, es evitar la discriminación. La discriminación, exacto. Así es. Ok, Carlos, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias.